3 Uy casi, muy bien Ahora valen 1, 2 y Uy casi 1, 2 y Uy muy bien Ahora valen 1, 2 y Muy bien Ahora Manu 1, 2 y Y Casi 1, 2 y El tío tío Oh, bien Manu Vale, otra vez Muy bien No importa Hay que seguir hasta que invocamos Y ala Muy bien Ahora valen 1 Toma 1, 2 y Más alto 1, 2 y Muy buena Ahora valen 1 Gracias